el playón por la parte exterior viene a buscarlo y el caballo de Miss Angel sigue atropellando ahora pasó el tercero dominando San Juan Ayú el playón y el caballo de Miss Angel se sigue acercando y corre mucho de Miss Angel por la parte interior está San Juan Ayú dominando va buscando hacia adentro no encuentra pase de Miss Angel si pasa gana el playón por fuera por dentro cogió el pase de Miss Angel el número ocho y se vino a ganar la carrera ganó el ocho de Miss Angel segundo el playón tercero San Juan Ayú en el cuarto Andrés Emilio quinto venga Leiro luego Maracón y en el último lugar arriba Moni take off Bolivarra a Banana Split y esta le responde saca ahora dos tres cuatro cuerpos en la punta cuando entran en la recta final Banana Split tomó ventaja en la punta Linda Amira y la llegó Andrea Black vienen pasando a luchar el segundo puesto pero está dominando Banana Split en la segunda carrera para el segundo avanza por dentro Andreas Black y por fuera Linda Mira para el tercero porque les dijo adiós Banana Split la número seis ganó Banana Split número seis en el segundo el cinco Andreas Black tercera llegó Linda Mira en el cuarto puesto el Princesa Miranda con Nora Stark y Samantha Queen entró última 48-2 entran en la recta definitiva con el dominio en la punta de Il Fratello Il Fratello amenaza con venirse desde punta a punta Harley lo viene a cosar por dentro restan 300 para el final Harley con fuerza por dentro empareja Il Fratello Il Fratello resiste por fuera Harley ya descuella y se viene a la punta Il Fratello queda en el segundo medio cuerpo en el tercero viene avanzando Simon Jet 100 para la meta y el dominio es del dos Harley medio cuerpo sobre Il Fratello les ganó Harley número dos segundo Il Fratello tercero Simon Jet cuarto El King quinto Siete Mare sexto el de Juan séptimo y último Carajodo Güem y Sole último Codo y ya estamos en la recta definitiva por dentro se cuela Big Mami viene con fuerza por fuera para hacerlo también la llevo a Saida Forever restan 300 para el final Big Mami por dentro con Rigo Sarmiento en el centro a casa con Manuel José Belián y afuera Saida Forever con JJ Serpa restan 150 para el final en el gran premio Socrinka versión Potrancas del 2014 tiende a dominar por fuera a casa por dentro la llevo a Big Mami en gran final por dentro ganó la llevo a Big Mami Segunda a casa tercera Saida Forever y última Vita M la última curva entran en la recta final en la quinta del programa con Matarile dominando la prueba Napravni corre en el segundo viene el 1 de abril para el tercero sigue dominando Matarile está buscando afuera ahora Napravni vuelve por la parte exterior de la pista la llegó a Napravni por fuera va a pasar de viaje a dominar y a liquidar la quinta carrera del programa otra para Alexi Delgado les gana el 6 Napravni ganó Napravni número 6 Segunda Matarile tercera luna de abril cuarta arriba de los mares quinta cursa última Tanaka Príncipe Miguel dominando en el premio a Socrinka del 2014 versión Potros está dominando Príncipe Miguel Power of Hope en el segundo a unos dos cuerpos y medio domina Príncipe Miguel Power of Hope en el segundo lugar Príncipe Miguel despega con dos cuerpos de diferencia y anútenlo no puede perder Príncipe Miguel el premio a Socrinka de los Potros ganó Príncipe Miguel en el segundo Power of Hope luego Blue Black después está llegando Tim Hakai el de Joaquín en el último lugar para unos 35 cuerpos cuando entran en la recta final Maggi Marín afuera y Turcone desde el fondo viene con buena acción cuando faltan ahora 350 metros Roy Reven despega con dos cuerpos entre tanto en el segundo Maggi Marín el que avanza fuerte es Turcone aunque está muy lejos está dominando Roy Reven con Richard Rocho el pupilo de Miguel Contini está en la punta y le pone nombre al clásico burlesco 2014 va a ganar fácilmente Roy Reven ganó Roy Reven en el segundo a siete cuerpos y medio llegó el caballo Turcone luego muy apareado Semayi Marín junto con The Black Amichi y último Lampo al derecho mientras tanto Caridad Woman trata de pasar el tercero y por el cuarto puesto viene el ejemplar Joyful Lady se escapó a Curima a 300 metros para el final Caridad Woman para el segundo ataca Hermosaquelo para el tercer puesto a Curima fácil con 10 largos y no puede perder la octava competencia Caridad Woman va a luchar el segundo con Hermosaquelo fácil galopando a Curima número 11 por 11 largos segunda Hermosaquelo tercera Caridad Woman cuarta Joyful Lady quinta Eran Valesca después Escaladora más atrás Rael con Carub fuera de carrera Mrs. Gun y última cuando gira la última curva ingresan ya a la recta final el caballo Fifito está dominando a Hanto mientras tanto desde el tercero viene Nabucodonosor por la parte central de la cancha y el Azteca también trata de aproximarse Fifito está dominando la carrera Fifito número 5 sacó mucha ventaja en la punta el caballo Fifito con sólida ventaja y a este a este no se lo gana nadie no puede perder el caballo Fifito el número 5 ganopando el 5 Fifito ganó Fifito segundo el Azteca en el tercero Nabucodonosor en el cuarto Guanoco en el quinto lugar Hanto en el sexto Mossad corrieron 6 Rosas está sacando ventaja en la tercera válida para el juego de 5 y 6 se escapa Carita de Rosas María Florencia está en el segundo mi querer viene para el tercero en el cuarto la yegua pasión real está sacando bastante ventaja Carita de Rosas en la tercera de las válidas para el 5 y 6 con María Florencia en el segundo y mi querer para el tercero les gana fácilmente Carita de Rosas ganó la carrera en el segundo María Florencia en el tercero mi querer en el cuarto pasión real en el quinto Caribe en el sexto en el penúltimo lugar Sofía Star y el último lugar es para la yegua y Patia entran en la recta final la guacamaya lo mira en el segundo en el tercero en el cuarto en el quinto te descaro baño luego la urentis la guacamaya despega con uno con dos con tres cuerpos la guacamaya adelante Osir a la carga por el centro en el tercero Cuigón Barry domina la guacamaya Osiris para el segundo en el tercero Cuigón Barry anústenlo les gana la guacamaya la número uno en el segundo Osiris luego Milacris Cuigón Barry Laurenti de Jairi persistente última te descaro baño el video la última curva Steve Diamond tomó la punta Steve Diamond entra en la recta final en la delantera insiste Gran Vicente igualmente el jefe ataca por la parte Steve Diamond está dominando la prueba otro que trata de acercarse es Oro Blindado Steve Diamond se defiende ataca Oro Blindado en los metros finales con Gran Vicente el jefe se defiende Steve Diamond a la carga por la parte oro blindado corre mucho el caballo Oro Blindado pasó a dominar y a ganar Oro Blindado ganó Oro Blindado en jefe segundo tercero Steve Diamond cuarto el quinto Gran Vicente sexto en el séptimo Charlie Brown en el octavo llega Imperial Warrior en el noveno Little Champion corrieron los nueve inscritos mínimo catorce para Oro Blindado el número seis cuando entran ya en la recta final en plena recta Beyoncé asoma está en punta pero Gigi Quinn sigue presionando por la parte exterior contra Beyoncé que se viene a la parte interior Gigi Quinn corre con mucha intención por la parte de afuera tratando de presionar a la puntera Beyoncé está dominando Beyoncé la carrera Gigi Quinn sigue presionando por la parte exterior Beyoncé domina Gigi Quinn corre mucho por fuera el pescuezo a cabeza se aproxima a la meta ganó Beyoncé por dentro le ganó Beyoncé por dentro no alcanzó Gigi Quinn que arriba en el segundo en el tercero Doña María en el cuarto Arzaquina el quinto lugar para Britannic en el sexto Surish séptima la Furia Roja en el octavo Water Beach en el noveno Princess Karen en el décimo Mississippi Queen en el décimo primero y última la llegó a Osherville las jugadas exóticas son las que más pagan te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera ganador ganas acertando el primer ejemplar en una carrera exacta ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera trifecta ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera superfecta ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera juega exóticas y gana más y gana más